muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente en esta ocasión se viene por aquí un vídeo suculento porque ya tenemos por aquí disponible a la posoliva que bueno pues esta plantita ya llegó ya está aquí y ya podemos conseguirla porque bueno hasta ahorita solamente podemos conseguirla si comprábamos sus semillas en el lote de acceso anticipado pero pues ya salió su torneo de la posoliva y pues vamos a jugarlo no vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión y pues a ver si podemos conseguir esta plantita que bueno pues yo la voy a conseguir sí o sí y espero que ustedes también intenten conseguirla porque bueno pues la posoliva viene por aquí a destrozar a los zombies a comerse a los zombies y bueno pues también ya no debe de faltar mucho para que tengamos disponible la otra plantita que me han dicho que va a salir y pues ya tengo muchas ganas de verla también así que bueno venga vamos allá y bueno gente ya estamos por aquí en la arena listos para destrozar a los zombies en la temporada aceitosa de la posoliva que bueno ahorita que me estoy acordando la primera vez que probamos a la posoliva incluso yo pensé que le soltaba su pipí a los zombies pero no el caso es que la posoliva viene siendo una planta de oliva y suelta su aceite de oliva y bueno suelta ese aceite que deja a los zombies un poquito pegajosos viene siendo esta plantita la posoliva como una mezcla entre el lanzasabias y también pues otra planta no porque se coma a los zombies tal vez la planta carnívora o el guisante carnívoro y bueno pues es bastante genial pero tampoco es la quinta maravilla del mundo no y bueno por aquí tenemos a los zombies romanos incluso al zombie cesare ojo así que bueno no sé qué plantitas utilizar por aquí y pues tenemos tres mil soles así que a lo mejor no nos hacen falta más soles y pues estoy viendo que tenemos potenciada la familia de tenimenta así que vamos a hacer un equipo con la familia de tenimenta en serio macoto sí y bueno pues a ver si nos va bien porque de la familia de tenimenta pues creo que solamente las plantas útiles sería la posoliva y también las florecitas aturdidoras no sería de lo más útil que tenemos en esta familia y de hecho su menta donde la tengo la tengo en favoritas porque tengo esta menta en favoritas si si no es de mis favoritas que digamos pero bueno es que me acuerdo que estaba poniendo todas las mentas en favoritas pero no terminé de ponerlas nunca y bueno el caso es que ya tenemos por aquí florecitas aturdidoras su menta y pues poco más no a ver qué otra cosa podríamos poner por aquí algo para detener a los zombies para explotarlos a ver le voy a poner esto también esto bueno me la voy a jugar primero con mentas a ver qué tal nos va no a ver miren vamos a poner también esta menta y ya estaría vamos a jugar con la posoliva y también con las florecitas aturdidoras a ver si podemos hacer muchos puntos o bueno ahorita iremos viendo las la estrategia no a ver aquí yo pondría posolivas yo pondría posolivas por aquí para que los estos bichos nos acerquen y miren cómo se planta aquí pues en el piso es súper genial no de hecho vamos a poner doble línea doble línea macoto que aquí no estamos para estar escatimando en gastos escatimando en posolivas a ver y todo lo demás va a ser pues florecitas aturdidoras y ya estaría a ver tal vez si nos hicieron falta pues poner este florecimiento dorado e imitadora pero bueno vamos a ir así a por ellos a por los zombies y bueno pues vamos a tratar de hacer más puntaje que el rival y ya está con eso voy a ser feliz a ver y ya se apuran les voy a poner esto también para que estén súper felices los zombies para que tengan aquí de todo miren ahí está estamos potenciando nuestras pinchorrocas miren aquí hay un problema el zombie mago el zombie mago nos va a estar tocando los pies verdad el zombie mago este que cura y bueno inclusive vamos a utilizar bueno ya vieron aquí tenemos al niño césar el niño césar a ver vamos a poner pues por aquí más florecitas aturdidoras si puedo aunque estoy viendo que aquí me están sacando buena ventaja en cuanto a puntos tal vez deberíamos de utilizar ya la detenimenta yo diría que sí bueno me sacan inclusive hasta hasta lápidas esto no me lo esperaba las lápidas son el futuro a ver y ahora yo donde pongo mi bombamenta que no me dejan ni espacio para poner nada a ver gente aquí me están tocando los pies a ver voy a tener que quitar mi pincho hierba para poner pues esto y explotar a los zombies ahí está los explotamos los explotamos un poquito pero aún así como que no no estoy viendo aquí la estrategia y pues yo no entiendo para qué me potenciaron la detenimenta eh la detenimenta bueno vamos a utilizar la detenimenta ahí está a lo mejor teníamos que haber puesto más florecitas aturdidoras aunque yo siento que están súper aturdidos no yo siento que ya más aturdidos no podrían estar y pues ahora sí ya estamos chetadísimos no estamos mamadísimos y pues tienen aquí este al zombie mago para que no podamos controlarlos con con esta cosa no porque si los controlo este el zombie mago los cura aunque ahorita creo que no controle a nadie pero pues es lo que hay ah de hecho esta familia está débil ahorita que me estoy acordando es cierto es cierto la la familia de la del encantamento está débil la familia encantadora le llamaban a ver bueno estamos perdiendo no estamos ganando y con eso me conformo eh gente ya está estamos viendo aquí la súper estrategia estoy viendo que como que no no son muy peligrosos los zombies les podemos hacer de todo y más aparte la pozoliva pues nos salva eh nos salva de que se acerquen los zombies así que yo creo que necesitamos algo más potente que las florecitas aturdidoras porque no me hacen gracia sinceramente las florecitas aturdidoras no destrozan mucho a los zombies y pues yo creo que vamos a utilizar ya otra vez otra bomba menta ahí está para que estén felices los zombies bueno aquí me salió algo me acaba de salir un bicho hasta acá o alguien me lo lanzó creo que alguien me lo lanzó porque este bicho no estaba aquí y de repente me salió a ver venga vamos a poner por aquí ahora la detenimenta detenemos a los zombies y pues estamos sacando ventaja al rival tengo 155 mil puntos él solamente 99 mil que también siento que estamos haciendo muy pocos puntos pero es lo que hay o sea aquí yo creo que inclusive podríamos haber utilizado el a ver podríamos haber utilizado el combo del trebolador con la reforzamenta no y hubiéramos sacado más puntos tal vez tal vez sí no lo sé y bueno esta persona también estaba utilizando por aquí su equipo con florecitas aturdidoras con la menta incluso tenía el lanzasabias para volverlos más lentos a los zombies pero aquí yo creo que el caso es que vengan más rápido no que vengan más rápido se caigan al hoyo y ya está a ver venga no me disgusto mucho este equipo pero creo que podemos mejorarlo venga y bueno gente me estoy dando cuenta que los que programan estos niveles son bastante listos porque no nos dejan utilizar el trebolador se dieron cuenta de que íbamos a utilizar nosotros el trebolador por aquí y pues nos lo cancelaron no podemos utilizarlo así que bueno yo creo que voy a ir con un equipo bastante clásico por aquí de pocra con su menta y también el frijol láser y bueno pues el rábano casillero ya para rematar y poder rematar a los zombies no que yo creo que con este equipo si vamos a poder sacar bastantes puntos o no lo sé venga vamos allá aquí recordemos que lo que está potenciando a ver que lo que está potenciado es la familia de tenimenta pero no me convence no me convence pues mucho que digamos así que mejor vamos a ir a lo seguro con estos equipos no a ver ahí está pim pam pim pum y ya si me apuran voy a poner esto por aquí porque las pocras van a servir como si fueran nuestras pozolivas no de hecho en esta ocasión no voy a poner siquiera pozolivas simplemente vamos a poner dos líneas de pocras o tal vez con una es suficiente y macota no te vengas arriba no te nos calientes porque es lo que quieren los zombies que creas que no puedes con ellos pero en realidad sí a ver voy a poner solamente una línea me estoy viniendo pues abajo con esto a ver vamos a a poner por aquí también esto para que tengamos solecitos lo cual estaría súper bien y ya si me apuran pues más frijolitos no a ver otros frijolitos por aquí otros frijolitos por acá que yo creo que van a ser súper geniales y bueno yo creo que tal vez si pongamos una segunda línea macota no que no bueno pues si quiero ahí están y pues ahora sí listo a por ellos a por los zombies bueno a lo mejor no es la mejor estrategia que se nos haya ocurrido pero yo creo que sí a ver ponemos por aquí otra línea aunque vienen súper lentos los zombies vienen más lentos que que nadie más lentos que ahora vamos a empezar a poner esta cosita los rébanos casilleros y ya se apuran pues esto para que tengamos aquí el campo cubierto no aunque ahorita van a ser van a salir lápidas de esta zona y nos van a molestar eh por cierto ahí está ya salieron las lápidas las primerititas nuestra pocra no sé ni dónde se fue pero ya me quitaron una pocra no o aquí no había puesto pocra ya ni sé ahora voy a poner esto por aquí ponemos esto otro por acá lo estamos inventando pero pues los zombies parece ser que se están pasando de listos a ya veo es que me están desgraciando con con unas catapultas eh me están tocando la moral me están tocando los pies con las catapultas miren 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 ahí vienen los estos bichos los bichos estos malvados bueno es que con las con esas cosas me están molestando eh a ver ya no sé ni qué decirles pero no me gustó eh no me gustó nadita que me hayan hecho eso miren es que cómo nos destrozan nuestras plantitas del señor con eso a ver eso no me pasó hace rato o cómo hice para evitarlo pues no lo sé ahí tenía puestas posolivas bueno pues quién sabe pero el caso es que ahora los zombies me están lanzando pues a sus zombies por aquí y eso no me gusta eh así que bueno voy a poner esto por aquí les voy a soltar el nutriente del frijol láser para que se eduquen para que estén súper felices a ver ahí está con nuestro poder creo que podemos con esto y más y si me apuran utilizo otro ahí está bueno es que son zombies resistentes eh son súper resistentes bueno también creo que teníamos que haber utilizado la menta para volvernos más poderosos y pues poder aquí con todo a ver ahí está podemos con todo esto y más y en serio que estos bichos me sorprendieron eh y es que nos desgracia eh la maquinita esta bueno de que estamos haciendo más puntos estamos haciendo más puntos eso sí eso que ni que pero no me gusta eh lo que estoy viendo a ver por favor mátate estos bichos y también me hizo falta algo para conseguir nutrientes porque sin nutrientes no estamos haciendo nada gente o sea tengo pues nada no tengo ni un nutriente más para utilizar y pues de todas maneras vamos a ganar eh con este equipo así que no se preocupen yo tranquilo ustedes nerviosos pero en serio creo que tal vez si nos hacían falta las posolivas porque miren cómo caen los zombies con sus jarrones y nos tocan los los pies en serio es que estos zombies son pesadísimos los zombies romanos quedan 31 segundos 30 segundos y de todas maneras los zombies se van a ir a su casa se van a ir con nuestras podadoras no me gustó el equipo eh el equipo tenía potencial pero necesitamos algo todavía más atrasado y que pueda tal vez aventar a los zombies eh algo que pueda aventar a los zombies gente pues no sé me estoy estoy pensando en la rodadora pero la rodadora pues no sé si sea la clave que yo creo que no eh yo creo que no va a ser la clave una una planta rodadora pero miren ahí estaban los nutrientes estaban los nutrientes en las lápidas pero no podía conseguirlos tal vez con papapums papapums primitivas para explotar aquí las cosas uff bueno pues está complicado o hasta ahorita como que yo no estoy entendiendo muy bien qué podríamos hacer ah pero por cierto con esta cantidad de puntos es más que suficiente para llevarnos toda la racha de premios con hacer más de no sé 200 mil puntos creo yo o 300 mil para asegurar ya se pueden llevar toda la racha de premios así que ni tan mal y bueno venga vamos a un combate más gente porque aquí no nos andamos con tonterías eh a ver venga y bueno gente pues en esta ocasión vamos a probar otra familia por aquí para destrozar a los zombies en esta ocasión pues voy a poner a la rodadora dije venga pues tal vez la rodadora si nos sirva y pues vamos a poner su familia también en este caso tengo por aquí mi tripitidora nivel 9 y pues creo que nos puede servir no y también traigo el rabano casillero también la enredadera reluciente que nos puede dar solecitos y pues vamos allá así que espero que estos zombies no se sigan pasando de listos porque si no les voy a soltar la artillería pesada eh Makoto cuál es la artillería pesada no seas chismoso pues no lo sé sinceramente no sé cuál sería la artillería pesada por aquí pero pues lo intentaremos incluso también estaba pensando en en un equipo de fuego eh fíjense un equipo de fuego también nos vendría bastante bien pero es lo que hay no a ver yo creo que podemos con esto y más y pues vamos a poner por aquí de todo vamos a poner nuestras tripitidoras que esto siempre viene bien aunque cuesten caritas pero son bien bonitas y ponemos todo esto eh tripitidoras aquí no escatimamos en gastos de todas maneras nos van a dar soles y también nutrientes eso me falló me faltaron los nutrientes no traje el lirio poderoso para que nos den nutrientes y los nutrientes que nos dan aquí como que no son muchos o si bueno aquí tenemos problemas en el paraíso eh gente vamos a poner pues otra tripitidora otra más por aquí no tenemos prácticamente soles a ver si pongo esta otra nos alcanza pero hasta ahí eh a ver yo creo que deberíamos de poner también pozolivas bueno me voy a guardar estos 200 soles para aventarles rodadoras y ya está venga a por ellos es que hoy venimos con todo también aquí como que nos hace falta plantorcha para que esto funcione aún mejor pero es que nos falta nos falta espacio para poner tantas plantitas que queremos a ver voy a poner esto por aquí ah cierto y más aparte llegan los estos bichos a lanzarnos a los zombies a la cara verdad así que hay que tener mucho cuidado con ello y ahorita voy a empezar a soltar las rodadoras pues en cuanto pueda en cuanto vea que se nos complica un poco aquí el asunto y de hecho yo creo que ya vamos a empezar a soltar bueno me acaban de convertir una planta pero hasta acá hasta mi casa ya vieron 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 esto bueno esto no me gusta eh el tipo este me está convirtiendo mis plantitas del señor en ensaladas y eso es muy de mal gusto como se le ocurre soltarme ensaladas a ver bueno vamos a lanzarle una rodadora así pum 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 para que destroce ya vieron eso me encantó a ver estos bichos se vuelven más salvajes es cierto es cierto es cierto que con la ensalada con el aroma ensalada les encanta el aroma ensalada a estos zombies a ver voy a utilizar esto por aquí aunque tal vez no teníamos que haberlo hecho se van a comer mis plantitas se las están comiendo se quieren pasar de listos estos zombies bueno pues les suelto rodadoras eh en toda la cara a ver ya tengo esto listo y preparado deberíamos de soltar más rodadoras y ya está a ver pim pam pim pum en serio como que no eh como que este equipo uff ya vieron la rodadora se los dije la rodadora era la clave aunque otra clave también sería traer al come piedras eh porque estoy viendo que estaría muy bien este tipo no lo hacemos para atrás o que este zombie no se hace para atrás ya me cayó gordo el zombie medusa no lo podemos empujar no podemos empujar al zombie medusa o es idea mía creo que creo que no es idea tuya makoto no lo puedes empujar es un hecho científico aquí bueno estamos haciendo muy poquitos puntos creo yo y ya tengo disponible otra vez la menta esto si me va a alegrar la vida la menta por aquí se acaban de destrozar una línea estos zombies es que el zombie medusa está potentísimo está chetadísimo y tenemos soles eh yo no sé por qué no estoy plantando más tripitidoras si bien podría estar plantando aquí todo a ver ahí tienen cracks crackens a ver les voy soltando rodadoras pero tampoco es la clave tampoco estoy viendo que la rodadora los empuje mucho que digamos y aquí tenemos un zombie de estos gigantones que también me cae muy mal me cae muy muy a ver si quieren comer mi tripitidora bueno ya vieron cómo los empuje a todos a todos esos y muchos más bueno a ver tengo que poner otra tripitidora creo que tenía que haberme esperado que los zombies se fueran a su casa ya vieron el poder de la de la rodadora el poder de la rodadora aquí haciéndoles el lío a los zombies y no estoy viendo que este equipo tampoco va a ser la clave pero bueno estamos aquí para probar o no de hecho ustedes mismos pueden dejarme aquí abajo en los comentarios el equipo que estén utilizando yo simplemente pues con ganar me conformo tampoco tampoco estamos perdiendo como pueden ver y pues miren estos zombies por favor son tontitos son tontitos la rodadora se está luciendo me encanta como empuja a todos los zombies que puede a todos los zombies que puede y más bueno hicimos muy poquitos puntos y a lo mejor aquí yo creo que lo más clásico sería poner un equipo básico un equipo más básico que esto makoto pues tal vez como el del oponente le voy a copiar la tarea no a ver vamos a pensarlo bien yo creo que no está mal la estrategia con el bulbo de bolera digo con el bulbo de bolera a pues si eh el bulbo de bolera estaría perfecto por aquí a ver venga vamos a probarlo porque ahorita probamos la rodadora venga vamos allá ahora bulbo de bolera de todas maneras hay que recordar que el bulbo de bolera su nutriente es muy poderoso y nos puede servir para acabar con con todo no y con las lápidas también aunque de hecho tal vez nos convendría traer la el come piedras para conseguir los nutrientes que luego se nos esconden en las lápidas no a ver venga vamos a poner al come piedras incluso no pero lo voy a dejar para el final no si venga te vamos a poner come piedras vamos a poner este el bulbo de bolera también esta cosa para tener nutrientes sería perfecto sería perfectísimo a ver dónde está el bulbo de bolera que siempre nos ayudan cuando menos lo lo esperamos a ver ahí está mi bulbo de bolera está pequeñísimo está nivel 4 y ese es el problema eh por eso no le tengo tanta fe le tengo más fe a mi frijol láser porque está más chetado pero en esta ocasión no podía el frijol láser a ver vamos a poner pues tal vez la menta la pasigua menta para destrozar aún más con los bulbos de bolera y pondríamos la rodadora incluso eh a ver tal vez me estoy viniendo arriba no 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 macota no pongas la rodadora vamos a poner esta cosa para tener soles y poder plantar pues todo lo que podamos no venga a lo mejor nos hace falta otra planta una pocra pero yo creo que con esto podemos ya estaría y si me apuran vamos a ponerles aquí pozolivas a ver pozolivas para que los zombies se estén deteniendo aquí toda esta línea de pozolivas ya está ponemos por aquí bulbos de bolera a tope aquí en toda esta zona ponemos también estas cositas para tener solecitos porque en serio aquí como que nos faltan soles también eh y el come piedras nos va a ayudar un montón para conseguir soles para conseguir nutrientes para conseguir de todo a ver y ya se apuran por aquí pondríamos más de estas cosas ah y aquí se me olvidó el rábano casillero macoto eres tonto que te pasa se nos olvidó el rábano casillero aquí lo que queríamos era utilizar el nutriente para destrozar todo bueno a ver vamos a probarlo así pero tengan en cuenta que aquí necesitamos el rábano casillero sí o sí entonces tendríamos que quitar tal vez el come piedras o el lirio poderoso eh gente así que venga a por ellos pero de todas maneras con esto estoy seguro que no vamos a perder eh estoy segurísimo que no perdemos porque vamos a hacer bastantes puntos van a verlo sí 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 yo se los aseguro como que me llamo rubén doblas a ver voy a poner por aquí esto y ya estaría miren es que los zombies no tienen ni idea de lo que les va a pasar es que ahora ya podemos eh los zombies como que no están muy listos que digamos a ver este nos va a dar soles a ver cómetelo rapidito nuestros come piedras como que no comen mucho bueno nos dan un montón de cosas eh a ver me acaban de lanzar aquí de todo y más menos piropos a ver pero por favor este bicho este bicho no se muere o qué a ver yo creo que aquí deberíamos de utilizar nutriente para que esta cosa pues se vaya a su casa no así ya está bueno ni tan mal pero esto imagínenselo pues con rábano casillero con rábano casillero sería mucho mejor pero ya está ya estaría estos bichitos que se vayan a su casita utilizamos esto para conseguir nutriente utilizamos pues no sé qué utilizamos gente esta cosa para conseguir otro nutriente y por aquí esto a ver de nuevo la la menta a ver aquí está peligroso eh está peligroso esto y no me gusta lo que estoy viendo eh porque los zombies de todas maneras están llegando y nos están partiendo la cara y eso que les puse posolivas a ver de nuevo utilizamos esto para comernos el nutriente y es que el gigante como como salió un gigante de ahí luego luego me sacaron un gigante esto es sacarme la artillería pesada estos zombies vienen intratables vienen enojados hoy hoy no no tienen ganas de jugar conmigo a ver bueno de todas maneras como pueden ver estamos haciendo bastantes puntos para lo que estamos haciendo eh a ver soltamos esto de nuevo pongo esto otra cosa por aquí a ver si me puedo llevar otro nutriente sería súper feliz yo creo que si me lo llevo eh los nutrientes son el futuro sinceramente los nutrientes con el robo no casillero aquí estaríamos haciendo de todo eh se los juro se los juro se los juro a ver vamos a utilizar de nuevo la menta ahí está es que vienen zombies muy muy rudos eh muy rebeldes que serían estos zombies con cara piedra también los zombies medusas los zombies que nos están destrozando con sus cosas estas bueno 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 y el zombie cesar que nos convierte nuestras plantitas en ensalada o sea que ya está que más quieren les hicieron el combo supremo a los zombies bueno no se preocupen que de todas maneras estamos ganando y por mucho eh medio millón de puntos ojo pues yo digo que está súper bien eh medio millón de puntos con esto yo lo firmaba a ver ahí estarían y bueno aquí es un problema esto y si les voy a hacer una podadora les lanzamos la podadora en toda la cara ahí estaría utilizamos esto para tener otro nutriente para obtener de nuevo esta mentita lista y suculenta y pues medio millón de puntos gente con esto creo que es suficiente para llevarnos toda la racha así que tampoco se preocupen mucho por estarse quebrando aquí la cabeza si pueden hacer equipos facilitos pues mucho mejor un equipo que no les cueste tanto trabajo estar jugando porque aquí tenemos que hacer muchos combates para poder llevarnos a nuestra nueva plantita la pozoliva no así que bueno yo creo que por aquí voy a ir dejando este vídeo y pues este equipo más o menos así pero con el rábano casillero eh recuerdenlo yo creo que haríamos muchos más puntos con rábano casillero y pues quitando por aquí al come piedras o al cada vez que se nos recarga tenemos un nutriente así que bueno espero que les haya gustado un montón este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao y 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